Acercarán servicios que ofrece oportunidades Llegó el séptimo día naranja para combatir la violencia en contra de la mujer Catalogan a Chiapas entre los estados con recursos para resolver conflictos agrarios ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este sábado 26 de julio del 2014 Los invito a que se queden para estar bien informados Y para comenzar habrá capacitación para parteras, esto para evitar la muerte materna En Chiapas no solo los municipios aislados cuentan con la presencia de parteras O personas que se hacen cargo de las mujeres que están por dar a luz Existen poblaciones cercanas a la capital del estado que cuentan con este tipo de servicios Tal es el caso del municipio de Berriozábal Donde son capacitadas para brindarles los cuidados necesarios a quienes los requieran Con la finalidad de que las parteras del municipio de Berriozábal estén mejor preparadas Para la labor que realizan dentro de esta localidad Personal del centro de salud dieron capacitación de atención prenatal Desde hace más de 40 años en esta localidad 16 mujeres y un hombre se han dedicado a recibir vidas Por ello la importancia de brindarles capacitación para que puedan atender a las mujeres embarazadas De acuerdo a las autoridades de salud, en este municipio existen muchos casos de mujeres que prefieren acudir con una partera Que con un médico especialista para el control prenatal Bajo la encomienda del gobernador del estado Manuel Velasco Cuello De no más muertes maternas se realizan labores para que las parteras En el caso de que las mujeres embarazadas recurran a sus servicios Se ha realizado la labor de acudir a las comunidades de Berriozábal a brindar información a las mujeres Y exhortarlas para que reciban atención médica adecuada para evitar las muertes maternas Explican las autoridades municipales Recientemente las parteras de la localidad se muestran interesadas en este curso Debido a que aprenden cosas que no sabían respecto al cuidado y atención para evitar la muerte materna Y los cuidados del recién nacido, destacaron Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Georgina Gómez En más información, la Secretaría de Salud fortalece la prevención de enfermedades por vector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, titular de la Secretaría de Salud de la entidad Anunció la creación del área de enfermedades tropicales Que dependerá de la Dirección de Salud Pública El objetivo es fortalecer la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por vector Como el dengue, paludismo, tracoma, oncocercosis y chagas Comentó que esta área de enfermedades tropicales tendrá como sede el municipio de Tapachula Por ser zona fronteriza y por su vulnerabilidad a esos padecimientos debido a las condiciones climáticas Detalló que en la entidad, derivado de los trabajos de prevención en 2013 Chiapas se posicionó a nivel nacional entre los tres primeros estados que disminuyeron la incidencia de dengue Y a nivel región sur-sureste se colocó en primer lugar junto con Campeche Indicó que actualmente se está trabajando a fin de implementar mecanismos de colaboración regional Para la atención de enfermedades transmisibles en la región Como paludismo, degue y chingunguya Con información de Ana Laura Mondragón para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez En otra información, Chiapas pacta un control sanitario en los productos de tabaco Dentro del convenio establecido entre el Estado y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Se detallan la realización de visitas de vigilancia para regular a los establecimientos que operan en el Estado Donde se comercializa, vende, distribuye o suministran productos del tabaco Asimismo, se vigilarán los espacios 100% libres de humo, las zonas exclusivamente para fumar, la publicidad de este producto Y las fábricas para que ninguno viole la ley del tabaco De acuerdo con el documento de la COFEPRIS, el Acuerdo de Coordinación para el Control Sanitario del Tabaco Se obliga a promover la realización de estudios de evaluación y análisis de riesgos a la salud Apoyar sus decisiones en los mejores criterios técnicos y científicos E impulsar la modernización, simplificación y mejora regulatoria en el ámbito de sus respectivas competencias Uno de los compromisos de la COFEPRIS será brindar las aplicaciones informáticas Para apoyar con las tareas de atención de trámites y control sanitario de los productos del tabaco De este modo, el análisis y clasificación de información sobre el control sanitario de productos de tabaco Dará pie a que la COFEPRIS emita o apruebe trámites como licencias sanitarias, renovación de estas, bajas o modificación También se podrá otorgar permiso sanitario previo de importación de productos del tabaco Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar En temas de áreas naturales, se prevé una inversión de 43 millones de pesos para preservar los manglares En el marco del 26 de julio, Día Internacional de Defensa del Manglar La Comisión Nacional Forestal dio a conocer que tiene proyectos en 12 estados con presencia de manglares Para la realización de estos proyectos se prevé una inversión de poco más de 43 millones de pesos Desde el 2006 a la fecha, la Comisión Nacional Forestal ha llevado a cabo 112 proyectos de conservación y restauración En aproximadamente 152 mil 428 hectáreas, invirtiendo en ello 43 millones 373 mil 584 pesos En Chiapas, 39 mil 707 hectáreas son de manglares Los municipios con manglares son Sinacantán, Mazatán, Huixla, Villa Comaltitlán, Acapetagua y Mapastepec Este ecosistema ha sufrido alteraciones de cambios de uso de suelo, cambio de curso de agua por la construcción de caminos, carreteras y granjas camarónícolas Construcción para evitar las zonas, así como la extracción de recursos maderables Viéndose además afectado por la contaminación y los incendios forestales Para conservar este purificador de la naturaleza, se entregan apoyos económicos para que quienes poseen terrenos con manglares Produzcan plantas en vivero, hagan acciones de reforestación Y que involucren tanto a dueños y dueñas de terrenos como organizaciones no gubernamentales Para TVO Noticias del Momento del Cuarto Poder, Diana Ramírez Y Tuxtla Gutiérrez está creciendo a pasos agigantados Y mire por qué le digo, pues las reservas territoriales para vivienda se están agotando Tuxtla Gutiérrez encabeza los municipios en donde las reservas territoriales para vivienda están prácticamente agotadas De ahí que muchos desarrolladores estén volteando a ver localidades cercanas a la capital del estado Para satisfacer esa demanda de casas, entre las que se destaca Berriozábal Junto con Berriozábal, municipios de Ocozocotla, Chiapa de Corzo, Villaflores, incluso Palinque Se están convirtiendo en verdaderos opciones para el desarrollo y demanda de vivienda Toda vez que las reservas territoriales son aún más amplias que ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula En ese sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda Canadevi, Raúl González Robles, señaló que la firma de convenio que llevó a cabo el gobierno del estado Con el Infonavit, tiene como propósito que los trabajadores puedan ser incorporados al organismo Y con ello, tener acceso a una casa Señaló que tan solo a lo que corresponde al Infonavit, este organismo contempla otorgar de manera anual Poco más de 6 mil créditos a sus derechohabientes Lo que significa la entrega de cerca de 40 mil viviendas en el actual sexenio Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete En otro tema, catalogan a Chiapas como uno de los estados que cuentan con recursos para resolver conflictos agrarios La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, catalogó a Chiapas junto con otros 10 estados Como los prioritarios para atender los conflictos agrarios Detalló que un recurso de 230.3 millones de pesos que se han ejercido en lo que va del transcurso del año Para el arreglo de conflictos agrarios en el Estado de México Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz En ese sentido, la subsecretaria de la Sedatu, Georgina Trujillo Centela Explicó que de enero a la fecha se concluyeron 27 asuntos con el pago correspondiente 35% más que en el año anterior durante el mismo periodo En beneficio de 3.023 mujeres y hombres del campo de los dos estados Que hoy cuentan con seguridad y certeza jurídica en la posesión de la tierra Para seguir atendiendo los conflictos agrarios, la funcionaria de la Sedatu Indicó que se requiere facilitar el acceso a créditos Fomentar la infraestructura de núcleos y comunidades Impulsar el acceso a la tecnología, generar empleos, modernizar y actualizar el marco legal Pero eso no se puede lograr eficientemente si persisten los conflictos sociales en el medio rural Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel Aguilar Y una buena noticia y la verdad es algo que se aplaude Es que Chiapas sigue destacando en temas de robótica Del 2013 a la fecha, la Academia de Robótica Cuya sede se encuentra en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas Ha participado en diversos encuentros nacionales e internacionales Logrando posicionarse en los primeros lugares en varios torneos Y logrando reconocimiento a nivel mundial Según explicó Mario Antonio González Pon, director general de esta institución El día 23 de octubre de 2013 se realizó en la ciudad de Sintalapa El tercer torneo regional universitario Sintalapa TOS 2013-2014 En el cual la Academia resultó con el título de campeón del torneo de programación Luego, el día jueves 23 de enero del presente año En Ocosingo se llevó a cabo el séptimo torneo regional del estado de Chiapas Bex Reeduca En el cual resultaron ganadores del torneo campeón de construcción El campeonato regional del sureste universitario Bex Reeduca 2013-2014 Se llevó a cabo el día miércoles 19 de febrero en San Cristóbal de las Casas Y ahí ganaron tres títulos diferentes Campeón del torneo, campeón de programación y campeón de excelencia Título que les valió su participación en el torneo internacional Del día 23 al 26 de abril de 2014 En Anaheim Convention Center, California, Estados Unidos Se realizó el torneo Bex Robotics World Championship 2014 Donde resultaron semifinalistas El titular del COSITECH destacó que la Academia de Robótica Tiene las puertas abiertas a todos los que estén interesados En aprender y desarrollar las nuevas tecnologías La robótica, como parte de ella, explora los distintos tipos de robots Poliarticulados, móviles, híbridos y androides Para TVO Noticias del Momento de Cuarto Poder, Diana Ramírez Y con el objetivo de informar a la población sobre los diferentes beneficios que ofrece Oportunidades Se pondrán módulos para que la gente esté bien informada A fin de que la población conozca los beneficios que ofrece el programa Oportunidades Así como aquellos vinculados a la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre Autoridades de la Delegación Federal Pusieron en marcha siete módulos en el estado de Chiapas Rubén Suárez Esquinca, delegado del programa Oportunidades Dio a conocer que a través de estos módulos La dependencia a su cargo dará a conocer cada uno de los programas que se cuenta en la entidad Como son ferias y actividades que lleva a cabo en los diferentes municipios Así como la de recibir las solicitudes de quienes buscan incorporarse a los apoyos que otorga la dependencia federal La estrategia de atención ciudadana que aparte vamos a poder nosotros ofrecer trámites también en estos remolques Se va a poder acercar los servicios que ofrece Oportunidades para una mejor atención a nuestros beneficiarios Cada uno de los siete unidades móviles está equipada con pantallas audiovisuales Así como un generador de energía cuya inversión asciende a más de 100 mil pesos por cada remolque Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete Y como cada 25 de cada mes llegó el séptimo día naranja para combatir la violencia en contra de la mujer Ayer Chiapas volvió a celebrar como cada 25 del mes en curso el día naranja El momento de usar alguna prenda, objeto o símbolo de ese color para promover la eliminación de la violencia contra la mujer Bajo el lema de este mes que es abordar la violencia contra las mujeres y las niñas en la economía familiar Una celebración proclamada por la Organización de las Naciones Unidas desde noviembre de 2013 Y que en esta capital chiapaneca se festejó con una serie de actividades en el Parque Cañahueca La inauguración estuvo a cargo de Sacil de León Villar Titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación a sus derechos humanos Es una forma de violencia contra las familias, contra las comunidades, las naciones e incluso contra la propia humanidad Por lo que este día naranja se levanta la voz contra la violencia hacia las mujeres y las niñas Formando este 25 de julio la séptima celebración del año En ese sentido Sacil de León indicó que cada edición del Día Naranja La población que se suma a la campaña contra la violencia hacia las mujeres y las niñas va en aumento Este viernes el Día Naranja tiene el objetivo de concientizar a la población Sobre el respeto a los derechos de las mujeres y las niñas Y se ponga fin a la violencia Por lo que convocó a que la población chiapaneca asume esfuerzos Y realice actividades que permitan hablar, pensar y actuar contra la violencia Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar Ahora vamos a conocer los detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional le informa Una zona de inestabilidad ocasiona lluvias acompañadas de tormentas eléctricas a lo largo de su eje Con algunas puntuales fuertes en Chihuahua Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero Y muy fuertes en Jalisco Por otro lado, un canal de baja presión en el sureste del territorio Provoca lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas sobre Oaxaca Chiapas y el sur de Veracruz Además de lluvias de menor intensidad sobre Tabasco y la península de Yucatán Finalmente, se mantiene la intensa ola de calor con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas Y de 30 a 40 grados Celsius en el norte y noreste del territorio Así como entidades costeras del Pacífico Mexicano y la península de Yucatán ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si requiere de mayor información, lo invitamos a consultar nuestros avisos y boletines en smn.conagua.gov.mx Con agua Con esto llegamos al final de la información Recuerde que también puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo $7 pesos O visitar www.cuartofoder.mx Ahí encontrará más detalles El día lunes tiene una cita con nosotros en punto de las 9 de la mañana en compañía de Carlos César Núñez Para conocer más detalles, datos importantes y sobre todo la opinión de Carlos Que tengan un excelente fin de semana